Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía y hoy que estás con otra me hace sufrir Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negar que eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía y hoy que estás con otra me hace sufrir Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida, no puedo negar que eres fruta prohibida Estoy atrapado, estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida, no puedo negarte que eres fruta prohibida Aquí traigo guardada tu carta Que escribiste con tanto rencor Tus palabras me llenen el alma y me causan profundo dolor La leí muchas veces con calma Y me dices que no has de volver Desde entonces tan solo combino Puedo ahogar esta suerte tan cruel Yo no entiendo por qué mi destino Ha quedado en un triste papel Que con letras marcó mi camino El camino que me dio un querer Y qué bonito se escucha mi copa Voz de mi pueblo Ya no escribas tan crueles renglones Ya no quieras con tinta acabar Esta vida que a puños te he dado Yo en mi pecho te hice hasta un altar Yo no entiendo por qué mi destino Ha quedado en un triste papel Que con letras marcó mi camino El camino que me dio un querer Se supone que debería haber Haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste Tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere responderme Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Voces del pueblo Se supone que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos Que sus besos borraron las huellas Que tú habías dejado No me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me lo has dicho no se cuantas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Tienes esa luz en la mirada Y uno seque que me acelera el corazón De nervios me sudan hasta las manos Cuando te tengo a mi lado Me hipnotizas con tu voz Cuando estoy contigo estoy de buenas No existen las penas Tú me haces tan feliz Eres perfecta y estás hecha a mano Y yo estoy hecho un loco Por tenerte para mi Me gustas, me encantas Tienes la belleza De una princesa De un cuento real Tus besos me elevan Los pies de la tierra Porque eres sin duda Mi felicidad El tiempo es tan corto Cuando estoy contigo Y si no te tengo Es una eternidad Si nos enojamos Por cualquier motivo Con solo mirarnos Todo queda atrás Me gustas, me encantas De pies a cabeza Por dentro y por fuera Tú eres la ideal Voces del pueblo Cuando estoy contigo estoy de buenas No existen las penas No existen las penas Tú me haces tan feliz Eres perfecta y estás hecha a mano Y yo estoy hecho un loco Por tenerte para mi Me gustas, me encantas Tienes la belleza De una princesa De un cuento real Tus besos me elevan Los pies de la tierra Porque eres sin duda Mi felicidad El tiempo es tan corto Cuando estoy contigo Y si no te tengo Es una eternidad Si nos enojamos Por cualquier motivo Con solo mirarnos Todo queda atrás Me gustas, me encantas De pies a cabeza Por dentro y por fuera Tú eres la ideal Por dentro y por fuera Tú eres la ideal Tú eres la ideal Tú eres la OK Tú eres la sana Y tú eres la propia Como tú eres la guaya Tú eres la родa Tú eres la pequeña Desde que te fuiste mi corazón está incompleto Las copas de vino me recuerdan a tus besos Por eso me embriago saboreando cada trago Solo las botellas saben que te extraño y las penas que traigo No puedo aceptar que ya no estás aquí a mi lado Todo lo vivido me sigue atormentando En muchas cantinas he tratado de olvidarte Pero ya en la mesa con cinco cervezas vuelvo a recordarte Entre el alcohol y tu recuerdo poco a poco voy muriendo Quisiera arrancarte de mi vida y pensamiento Pero es imposible borrarte por completo Porque yo aún te quiero Entre el alcohol y tu recuerdo poco a poco voy muriendo Y tú tienes la cola en cada uno de tus besos Regrésatelo ruego porque esto es un infierno Seguir sin ti no puedo Voces del pueblo Entre el alcohol y tu recuerdo poco a poco voy muriendo Quisiera arrancarte de mi vida y pensamiento Quisiera arrancarte de mi vida y pensamiento Pero es imposible borrarte por completo Porque yo aún te quiero Entre el alcohol y tu recuerdo poco a poco voy muriendo Y tú tienes la cola en cada uno de tus besos Regrésatelo ruego porque esto es un infierno Seguir sin ti no puedo Buenas noches Pues vida mía quieres explicarme que haces ahí de pie Son las tres de la mañana no me lo repitas porque ya lo sé Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano la cosa es llegar Vale más triste que nunca y agradece al cielo que alcance a llegar Que porque entró de puntitas pues como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Y entiéndelo mi amor Que estoy bien considerado No te quise despertar chula Y puro voces de pueblo Yo no sé de qué me acusas, eso sí que no lo puedo permitir Vivo entrando de puntitas y eso no es motivo para discutir Que porque llegué a esta hora piensas que por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo que allá donde andaba me acordé de ti Yo te juro por el cielo que allá donde andaba me acordé de ti Ya no te imagines cosas, métete a la cama por amor de Dios Pero ya que estás despierta vengase con papi pa' dormir los dos Pero ya que estás despierta vengase con papi pa' dormir los dos Muy cerquitas de Antunes, del rumbo de Apatzingán Nace un amigo sincero, del que les voy a contar Efra y Luna es su nombre, todos le dicen el pay El primero de septiembre en Rancho que lo vio nacer Orgulloso así se siente y es muy cierto también Por medio de este corrido su vida les contaré Estuvo en el extranjero, en la prisión detenido El gobierno lo encerró, nadie sabe los motivos Su condena la cumplió, hoy anda libre el amigo Atlanta y Georgia lo saben y también las Carolinas Que la gente michoacana es gente muy distinguida Somos gallos de pelea, gallos de raza muy fina Y un saludo a la familia Luna, hasta Morelia, Michoacán y vos Voces de Pueblo Efra y Nes, Gallo, Pino, como todo calentano Un saludo a mis amigos y también a mis hermanos No importa cual sea el motivo, siempre cuenten con mi mano Por medio de este corrido, él los quiere saludar Su esposa también, sus hijos, que son su felicidad Y a sus padres tan queridos, por ellos la vida da Que canten voces de pueblo, porque me encuentro en ambiente Quiero escuchar mi corrido, para olvidar mis pendientes Efra y Luna es mi nombre, pa' que lo tengan presente Alegre siempre seré, lo traigo desde mi cuna Voy a disfrutar la vida, porque vida solo hay una El Fai, así me dicen, mi nombre es Efra y Luna Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tirén Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita formal dije así A la indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Jerzaín García Y voces de pueblo Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se lo entrega el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Pongan toda su atención Y escuché en este corrido Que yo les vengo a cantar Pa' recordar a un amigo De Amado Cruz Salazar Que en Michoacán Que en Michoacán fue nacido En el pueblo de Limón Era donde se paseaba Con sus armas en las manos Y su pistola bajada Se va Miguel Alemán Por un problema que traiba El 10 de abril lo mataron En el año 96 Por respaldas le pegaron No se pudo defender Todos a un tiempo tiraron Hasta no haberlo caer Cuando Cruz cayó en el suelo Les gritaba y les decía Cobardes así son hombres Lograron lo que querían Me pegaron por la espalda De frente no se podía Su pobre madre y su padre Llorando se lo decían Que dejaran los problemas Pero ya no se podía Yo sé que me andan buscando Hasta con la policía El Limón es la tenencia Michoacán es el estado Tiquicheo el municipio Donde Cruz fue registrado En el panteón de su pueblo Ahí se encuentra sepultado Ahí se encuentra sepultado No le mientas a la gente Mi amor A mí es al que tú has querido Dicen que te han visto alegre Pero por dentro mucho has sufrido Ayer antes de dormirte Mi amor Dicen que estaba rezando De tu boquita salió una oración Y de tus ojitos llanto Ayer te dejé en la puerta Mi amor Una rosita María Para que te dieras cuenta Que yo con el alma te quería Y cuando pasó por ahí tu mamá La rosa estaba marchita Inmediatamente la recogió A ver si la revivía Gersaín García Y voces de pueblo Otros dicen que te vieron Ayer domingo Al salir de misa Que en vez de blusa Traías mujer Presumiendo mi camisa Es tanto lo que tú sientes por mí Que ni tú misma te entiendes Conmigo te haces la fuerte Pero te descubren tus parientes Ayer te dejé en la puerta Mi amor Una rosita María Para que te dieras cuenta Que yo con el alma te quería Y cuando pasó por ahí tu mamá La rosa estaba marchita Inmediatamente la recogió A ver si la revivía Otros dicen que te vieron Ayer domingo Al salir de misa Que en vez de blusa Traías mujer Presumiendo mi camisa Es tanto lo que tú sientes por mí Que ni tú misma te entiendes Conmigo te haces la fuerte Pero te descubren tus parientes Conmigo te haces la única Que no te��� 프로 Y tu misma te harás Conmigo te haces la fuerte Es más fácil morir Que a que te olvides si aún me siguen tus recuerdos Después de todo, ahora sí ya me olvidaste Como un objeto a la basura me tiraste Por más que trato no te olvido Por más que intento este dolor no me deja vivir Ya es demasiado el sufrimiento Ya no puedo ni un segundo estar sin ti Ya no miro las estrellas porque cada una de ellas me recuerda mucho a ti Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y no paro de sufrir He llorado un mar de penas Para estos dolores que me han hecho tanto mal Sé que vivo de milagro y a pesar de lo que hago no te he podido olvidar Sé que vivo de milagro y a pesar de lo que hago no te he podido olvidar Y puras voces de pueblo Ya no miro las estrellas porque cada una de ellas me recuerda mucho a ti Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y no paro de sufrir He llorado un mar de penas Para estos dolores que me han hecho tanto mal Sé que vivo de milagro y a pesar de lo que hago no te he podido olvidar Sé que vivo de milagro y a pesar de lo que hago no te he podido olvidar Música Música Para cuando salga la luna Para cuando se meta el sol Iré, iré llegando A donde se encuentra mi amor Ya le compré el vestido blanco También su anillo le compré Para, para casarnos Y a su lado siempre estaré Ya comienzo a mirar aquel verde frugal Aquella mañanita cuando íbamos a pasear También aquel palmar jamás se dio olvidar Aquella tardecita cuando la empecé a besar Gersain García Y voces de pueblo Música En esa casita bonita La dueña de mi amor La dueña de mi amor está La dueña de mi amor está Quizás, quizás pensando Sabrá Dios si regresará Ya comienzo a mirar Ya comienzo a mirar aquel verde frugal Aquella mañanita cuando íbamos a pasear También aquel palmar jamás se dio olvidar Aquella tardecita cuando la empecé a besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!